FESTIVAL DEL PACÍFICO Buenas noches Señora mi No sé que ya tienes un amor que te he hecho a su lado Le pido me perdoné Esa comprensión es con mala intención Es que deseo desahogarme Sacarme de mis adentros lo que siento por usted Llegué, llégué, 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 siento que me está tomando ¡Vamos! ¡Vamos! Usted no sabe Me he recibido para ocultar todos mis miedos y verdades Las veces me han soltado Caminar muy feliz a su lado Tomados de la mano y me despierto Yo no la tengo porque es de otro su querer Y ella viene Me siento desabandonado Y me muerdo los labios en silencio Y se ahogó Al mirarla pasar Caminar frente a él Y me muero de rabia porque Es que él la puede besar Y yo nunca podré Saborear sus labios, rozar su pie Es que él Es por eso que hoy le escribo Esta carta y le pido Perdón Al terminar de leer Esa carta le ruego la destruya No la quiero comprometer Que quede entre los pobos La confesión de un verdadero humor Que aunque sincero también sé Que es imposible ser su dueño Aunque quisiera nunca podré No, no, no La mar en silencio, señora ¡Vamos! ¡Pacífico! Oiga usted, amada amiga La estoy amando en silencio Por eso quiero que se entere que ire Y es que me lleno de envidia, de rabia, de cero Cuando la veo caminando de la mano Con ella ¡Arriba, buena aventura! Por eso me estoy muriendo Enterese de una vez Pero usted y yo es imposible, mujer ¡Ay, rompala, rompala! Cuando lea esa carta, rompala Que siga siendo usted y yo, señora Ella y yo, yo y ella Somos dos ¡Lo estoy adorando! La estoy queriendo Y no puedo vivir sin usted Que sigue siendo señora Y me muerto los labios en silencio Al mirarla pasar Caminar frente a él Y me muero de rabia Porque Es que él la puede besar Y yo nunca podré Saborear sus labios Rosar su pie Es por eso que hoy le escribo Esta carta y le pido Perdón Oye La quedó Gracias El Pacífico Unido muestra la grandeza Del folclor de nuestro bello litoral Te invitamos a disfrutar La vigésima novena versión Del Festival Folclórico del Pacífico Y reinado señorita litoral Del 18 al 21 de julio Que grande es nuestro folclor Que es Official De mi amor litoral Y... Gracias.